Balón al cielo de Vintaufa primero para Héctor Alderete. Le ganó el salto Thomas Smallwood al congoleño del CBV. Joel Endondo, Thomas Smallwood, jugando lejos de su hábitat natural. Jackson intentando romper la defensa. Dos primeros para Jivan Jackson. Meléndez rompió la defensa. Que le estaba sometiendo Paul Bassas en el poste bajo. Antes Jivan juega con Joel Endondo. Se le fue largo el tiro. El flouter al jugador congoleño. Jivan Jackson cruzando la línea de mediocampo. Jackson para Thomas Smallwood. No tiene mala mano Thomas. Lo probó desde 6.75. Rebote ofensivo. El primero de la tarde para Héctor Alderete. Héctor, Héctor al poste bajo. Abre para Jivan. Lo vuelve a probar esta vez desde 4.60. Dos de dos para Jivan. Cuatro puntos para Estia. Cuatro puntos ya para el puertorriqueño de Bayamón. Basas. En cara, canasta. Busca el cristal. Comete falta. Encontrola falta de Thomas Smallwood. Joel Endondo hiperactivo hasta el momento en ataque. El 15 del CBV. Pues no convirtió el primero a Joel, un jugador que tiene experiencia en la Liga. La NBL de Canadá a por el segundo. Para estrenar el score en Vintaufan. No lo consigue tampoco. Rebote segundo del partido de hoy para Héctor Alderete. Tamayo. Se deshace de la defensa. Encuentra liberado a Héctor Alderete. Controla el rebote. Joel Endondo. Basas. Pues ya no sé qué vicios. Diamond. Primeros dos para el CBV. Primeros dos para... Diamond un buca. Jivan. Al flash. Endondo. Encuentra solo... A Thomas Smallwood tardó un poquito en pitar el colegiado. Cometió la falda al intentar taponar... Endondo. Primera del CBV. Primera de Endondo. A los 4'60. Thomas Smallwood. Para adentro con el primero. Thomas Smallwood. Estrena su score en el partido de hoy. El jugador francés del Estia. Convirtió también en el segundo. Más 5. Más 4. Estia. Basas. Antes Jivan metió la mano. Jivan. Primera. Jivan. Primera. Para Titas. Titas. Abre. Invierte el juego. Titas. Pase al enemigo. Del lituano. Pérdida. Otro ataque infructuoso del CBV. Pérdida para los de Junior. Balón en manos. De Jackson Meléndez. Defensa individual. El arranque de partido por parte de los dos equipos. Héctor Alderete. Tres rebotes ya. Para el jugador formado. En la cantera del Estudiantes. Jackson. Desde 6'75. Se cuadra Jackson. Ofensivo. Finalmente se hizo con el rebote. El jugador nacido en Mataró. Diamond. Ombuca. Al poste bajo. Con Endondo. Ante Héctor. Amaga el tiro. Desde 6'75. Diamond. Cometió la segunda falta. Thomas Smallwood. A los 4'60. El jugador formado. En las categorías. Inferiores del Barça. Internacional. Con la selección española sub-17. Diamond. Ombuca. Los primer cambios. Las filas del Estia Menorca. 5'5. Se retira Thomas. Entra Logan. Van Schilder. Pues pobre. Hasta el momento. El acierto. Desde 4'60. De los de Manu Jiménez. Tercer. Tiro libre. El acierto. Que falla. En el partido. Controlo. El rebote. Diego Alderete. Tamayo. Para Jackson. Abierto desde el perímetro. Amenazando. Este jugador tiene amenaza desde cualquier posición. De la cancha. 2 más 1. En one. Para Jivan Jackson. Atención. A los 6 puntos ya de Jivan. En apenas 4 minutos de juego. Segunda. De Joel Endondo. Lo protege. Lo sustituye. Manu Jiménez. Se incorpora al juego. El 6. Bici. El visitante. Hallman. 16. Perdón. Visitante. Dion Hallman. Pues. No convirtió. Desde 4'60. Jivan Jackson. Reboteó. Precisamente. El jugador neerlandés. Del CBV. Basas. Con Hallman. A punto de cometer pasos cristalidos. Llegó. Y besó el santo. Dion Hallman. Primeros 2. Para el neerlandés. Otra falta. Provocada. Sobre Jivan Jackson. Esta vez. La cometió Paul Basas. Tres faltas. Para cada equipo. Diego. Alderete. Con Alex Tamayo. Encarando canasta. Alex. Encuentra. Una fisura. En la defensa. Del CBV. La aprovechó. Alex. Primeros 2. Para él. Jugador. También formado. En las filas. Del Estudiantes. Héctor. A punto de hacerse un lío. Héctor. Se botó el balón en el pie. No fue. Un buen pase de Diego. Así lo reconoce. Se disculpa Diego. Con su hermano. Héctor. Perdió. El balón. La posesión estia. Balón. A línea. De banda para Siuruk. Comenzaron. Las rotaciones. Por parte de los dos equipos. Los dos entrenadores. Se han decidido. Empezar las rotaciones. Se incorporaron. Siuruk Halman. Se incorporó también. Diego Alderete. Logan Sildes. Por parte de Menorquina. Titas. Desde 6'75. Atención a la mano de este jugador lituano. Tamayo. Poniendo la moto y encarando la canasta. Invierto el juego para Héctor Alderete. Lo prueba. 6'75. Ofensivo de Alex Tamayo. Se revuelve Alex Palmea. En el ofensivo. Logan Silder. Dos más para Estia. Lo para Manu Jiménez. Tiempo muerto. Solicitado por el coach. Del ventero. Club Beloncesto Villarrobledo. Vamos a echar un repaso a las estadísticas. Bueno, pues destacadísima la aportación reboteadora de Héctor Alderete. Tres rebotes para Héctor. Dos. Para Diego. Cinco en total para Estia. Tan solo tres. Todos ellos defensivos. Por parte del ventero. Un balón perdido por cada equipo. Y en las asistencias también igualdad máxima. Tan solo una asistencia en lo que llevamos de partido por tarde. De cada equipo. Bueno, pues en la faceta anotadora. Destacamos, destacar la aportación de Jivan Jackson. Con seis puntos. Que hasta el momento está liderando esta faceta en el partido de hoy. Se incorporan los jugadores al partido. Vemos a Martín Fernández. Jugador cedido por el Bombus Obradoiro. Que está teniendo una aportación destacada en estos últimos partidos, especialmente. Para el CBV. Martín. Presionado por Jivan. Seabrook se la devuelve a Fernández. Fernández con Titas en cara. Canasta a Titas. Tapón de Alex Tamayo por aquí, ¿no? Le robó la cartera. Jivan Jackson en cara. Canasta. Jivan. Dos más para Jackson Meléndez. Dos más para Estia. Se pone a diez ya. Estia Menorca. Martínez. Lo frenó. Perdón, Fernández. Lo frenó. Vuelve a perder tercer balón perdido por parte de los chicos del CBV. No conectó Héctor con Logan. Interceptó. Deflexionó la trayectoria del balón. Dayemon Umbuca. Seabrook ante Tamayo. Hallman. La posición de cinco. Frenado por Logan Shilder. Ocho de posición. Lanza precipitado, pero acertadísimo. Titas se estrena en el score de Vintaufa. Janusevicius. Primeros dos para el lituano. Jivan Jackson. Pierde el balón Jivan. Tanto alocado estos últimos ataques de Estia Menorca. Ombuca lo probará desde 6.75. Convierte a Ombuca. Recorta. Distancia. En el marcador el CBV se pone a cuatro. Triplazo. De Dayemon Umbuca. Jackson. Ante Fernández. Conecta con Logan. Bate. Al estigma de Logan Shilder. Primeros dos para el jugador berlandés del Estia. Fernández. Ante Logan. Cristal. Y dos. Excelente. La canasta de fundamentos. De Martín Fernández. Diego Alderete. Con Jackson. Sube. A la ayuda. A Jivan Jackson. Diego Alderete. A punto de perder. Pisó la niña Jivan. Reclama la falta. En el flash. De Dion Hallman. No lo consideran así los colegiados. Recupera el balón. El ventero. Se incorpora también al juego Kevin Navarro. Bueno, atención a los porcentajes de tiro también de Kevin Navarro desde el perímetro. Jugador que está... Que se ha notado mucho. Su no presencia. Su ausencia. Durante buena parte de la temporada. Fernández. En cara de canasta. Fernández de nuevo. En one para Martín Fernández. Explosivo. El arranque de partido del... 45 visitante. Imparable hasta el momento para la posición de uno. Local. Fernández convierte y coloca al CBV a uno. Raúl Timonet. Presionado precisamente por el jugador. Con más incidencia hasta el momento en el partido. Para los visitantes. Diego Alderete. Lo prueba 6'75". Se le fue corto. Rebote. Ofensivo de Alex Tamayo. Dominio. Reboteador hasta el momento. El que está ejerciendo. Estía Menorca. Timonet. Pidea. La aparición de Alex Tamayo. En cara a Alex. Tentaba conectar. En el picarrol con... Ilya Sorokin. Salió el balón por la línea de fondo. Será balón con 14 segundos para... El Estía. Lo va a poner en movimiento Alex Tamayo. Diego. Amenazando desde el perímetro. Pidea. La aparición. Cometió falta. Maguille. Sobre Kevin Navarro. Vuelve a perder la posición. Estía Menorca. Se le está haciendo bola. Este final del primer cuarto al Estía Menorca. Ha incrementado la presión sobre las líneas de pase del ventero CBV. Fernández con Hallman. Presionado por Raúl Timonet. Mete la mano Raúl. Falta a los 4'60 para poner a su equipo por delante. Por primera vez en el partido. ¡Pues convirtió! ¡Pues convirtió! Los dos Fernández. Presiona toda cancha. Salva. Mete la mano. Kevin Navarro se despistó. Sorokin recupera. El ventero vuelve a perder. Ahora Kevin. Tamayo, Cristal y dos. Devuelve. Pone más uno. Estía Menorca. Imprecisiones en este tramo de partido por parte. Y ambos conjuntos. Navarro ante Tamayo. Ahora Siburuk. Repite con Kevin. A la ayuda. Al cambio. Al switch. Miliasoro. Quien. Nueva falta de un jugador del Estía. A los 4'60. Nuevamente un jugador del CBV. Cometió falta Diego Alderete. Que es sustituido por Javi Zamora. Pide tiempo Javi. Posibilidad para el ventero de volver a retomar la ventaja en el marcador. El 100% de descuento. El que está planteando. Paso que sea la voz. El 100% de descuento. Ve la cosa. El 51% de más. A los funcionarios. ¿Qué puede hacer? En el fondo. Por cierto. La verdad es que le funcionó el primer tiempo que solicitó Junior. Ante la primera ventaja en el marcador del Estía Menorca. Ha conseguido reponerse. Recuperar la ventaja. Incluso tomar la delantera. En este tramo final de primer cuarto. Continúa el dominio reboteador del Estía. Por el momento un dominio reboteador que hasta el momento no se está viendo reflejado en el marcador de aquí. Del pabellón Menorca. A los 4'60. Jugador polaco del CBWA. Sibrik. Pues no convirtió el primero. Filip Sibrik. Ah, por el segundo jugador polaco tampoco. Rebote. Para Neyorel. Que pone el balón en las manos de Raúl Timoners. Se abre. Magueye. La pide. Al poste bajo. Alex Tamayo. Defendido por Kevin Navarro. Alex convierte. Aprovechó su superioridad física. Ante el jugador valenciano. Dos más. Para Estía. Seis puntos ya. Para Alex Tamayo. Lesmes. Halman. Ante Sorokin. Para Fernández. Nueva falta personal. Sobre el jugador gallego. Del CBV. A los 4'60. Martín Fernández. Segunda de Raúl Timoners. Pide el cambio. Pablo Suárez. Dificultades para frenar el juego. La aportación. La incidencia que está teniendo en el partido. El jovencísimo jugador de 21 años. Del CBV. Convierte el primero Fernández. Convirtió a los dos. Suárez. En su primer ataque estático. En el partido de hoy. Gae Gae. Defendido por Jason De Barros. Sorokin. Para Ney Joray. Lo probará desde 6'75. El esloveno rebote. Para un omnipresente. Martín Fernández. Nueve puntos ya. En el partido de hoy. Intentaba dividir la zona Martín. Encuentra Kevin Navarro. Continúa en la defensa de cambios. Este a Menorca. Halman. Ante Tamayo. Convierte Halman. 20-21. Nueva de ventaja. Para el CBV. Orel. Se frenas. Lo para. Pone un poco de pausa. Pablo Suárez. Que juega con Maquillé. Maquillé. Intenta ganar la línea de fondo. Maquillé. Pues falta personal. De Halman. Sobre el tiro del jugador senegalés. Del Estilla. A los 4'60. El ex Alabama Blazers. Donde recordemos. Coincidió con Thomas Smallwood. En la liga universitaria. Estadounidense. Maquillé. Pues va a tener la oportunidad más. De inaugurar su casillero. En el marcador. Del pabellón Menorca. Desde los 4'60. Dentro con el primero. Maquillé. Restan 34 segundos para que concluya este primer cuarto. Teóricamente dos ataques. Vamos a ver. ¿Qué decide? ¿Cómo decide? Atacar. En este ataque. Manu Jiménez. Pasas. Para Fernández. Con basas. Con problemas. Cruza la línea de medio campo. Comete falta. Ney Orel. Madre mía. Cuántas lucecitas verdes estoy viendo en el marcador de los jugadores del Estilla. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho faltas cometidas por los jugadores del Estilla. Tan solo cuatro hasta el momento. Las cometidas por los visitantes. Fernández. Se le quedó corto la primera opción para el gallego de ser el primer jugador del partido en colocarse en dobles dígitos. Pues convirtió su segunda opción. Martín Fernández. Alex Tamayo. Veintidós. De posesión para Estilla. Un decalaje de dos segundos en el reloj de posesión y final de cuarto. Tamayo dejando transcurrido el tiempo. Ocho ya. Para que termine la posición. Tamayo se revuelve a Alex. Encuentra falta en ataque de Alex Tamayo. Nueva falta personal de un jugador del Estilla. Protesta en la grada. Quien pintaufa. Primera de Alex Tamayo. Recupera la posesión. El ventero. Club baloncesto Villarrobleo. Pone en cancha Manu Jiménez. Atita ya no se veisius. Otra amenaza más. En el perímetro. Para los del CBV. Basas. Encarando canasta ante Pablo Cristal. Falló. Basas. Se le fue el balón. Final. Del primer cuarto. Igualdad máxima. En el marcador aquí de Vintaufa. 22-22. Iguales. En este Estilla. CBV. Tenemos estos. Por favor. Por esa canasta. A condicionar. A su seguridad. Para cada lado. Y a ver quien quiere participar. Con nosotros. No será la media parte. Será en la segunda parte. Mientras... ¡Suscríbete al canal! 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 Con un buca para Paul Basas, lo prueba desde 6'35, convierte Paul, triplazo, con la mano en la cara de Alex Tamayo, a 4 el CBV, Tamayo, pide atención, tensión máxima, Junior desde el banquillo, pierde, Jivan Jackson, no te puede relajar un momento, un segundo, ante la presencia de Paul Basas. Paul rompe a Maquillet, asiste para Joel Endondo, comete falta, creo que ha sido Maquillet el que la cometió, pues no. Finalmente falta de Diego Alderete, tipo muerto solicitado por Javi Zamora, lo para Javi, es la segunda falta de Diego Alderete, creo que no le ha gustado demasiado a Javi Zamora, Pedreira. ¿Cómo ha saltado a este inicio del segundo cuarto? El Estia Menorca. El Estia Menorca. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Amplia. Gracias. 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 Vamos a ver. Gracias. Gracias. Anotador. Gracias. 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 que ha sido señalizada nuevamente a philip siri a los 460 el ex-nizny mofgorov jugador ruso del estia menorca y viajero king pues convirtió en los dos y día y pone al estia a tan solo un punto del cbv masas con problemas se le agotaron los cinco segundos para sacar desde la línea de fondo recupera estia pues sí parece que ha salido un poquito más enchufado del tiempo muerto estia menorca recupera posesión el equipo de javi zamora jivan jackson con 14 a la línea de fondo para ilia con héctor héctor a punto de perder el balón héctor alderete jackson con cinco de posesión a la flash salió un tanto alocado a por uvas joel en donde va a ser la tercera del 15 visitante al que por el momento estamos viendo un tanto desubicado en defensa en estos dos primeros cuartos de partido jackson con longarela el poste bajo intentando jugar pablo lo prueba diego alderete de 65 no convirtió rebote para shivrook a punto de recuperar estia juraría que el último en tocar el balón con el piao habría sido dayamon un buca pero bueno los colegiados lo han visto seguramente mucho mejor que yo desde aquí balón para el cbv con 17 yetea balón para el de mataró conecta con polvasas un buca se quedó liberado ante el tropiezo de ilia soro quinto es fácil para el cbv jackson con ilia lo flota halman diego para jivan en cara canasta jivan jackson comete falta el seis visitante dayamon un buca recordemos ex jugador en la liga universitaria estadounidense de los saint cloud huskies de minnesota triunfante de ambuca no baja el ritmo en la rotación del estia javi zamora minutos de descanso para diego alderete se incorpora alex tamayo se incorpora también logan schilder sustituyendo ilia soro quinto jivan 460 convirtió a jivan dentro con el segundo también jivan jackson 14 puntos ya para el puertorriqueño pasas con titas pasas cruzando la línea de medio campo en cara a logan schilder halman un buca ante héctor martínez para basas pierde polo basas no se entendió el jugador badalonés con el gallego se fue el balón por la línea de fondo recupera estia posibilidad para los menorquinos de ponerse por delante en caso de que fructifique este ataque jackson para héctor tamayo para logan schilder vuelve a ser blando en la definición logan schilder atención que se duele creo que es polo basas parece que se ha podido doblar el tobillo polo basas advierte el colegiado a manu geménez júnior le dice que con una advertencia ya vale que a la próxima le sancionará con técnicas mientras tanto en el parquet sobre el parquet de bintaufa polo basas sigue retorciéndose de dolor esperemos que todo quede en un esguince y que el exjugador de prad benicarlo y uspitalet pueda volver al partido nada parece indicar que el bueno de polo vaya a poder recuperarse partido parado lo levantan entre sus compañeros pues parece que sí que efectivamente no puede ni apoyar el pie lo más probable es que se haya doblado el tobillo en la penetración ante Logan Schilder se retira Paul Basas jugador que estaba realizando un partido excelente hasta el momento con cinco puntos dos rebotes y una asistencia balón para Estia en línea de fondo para Tamayo Lesmes Tamayo con Pablo González presionado por Martín Fernández Longarela con Héctor con problemas ante la defensa ante la presión de Diamond Jivan emparejado con Kevin Navarro Jivan se revuelve Jivan lanza Stepak espectacular la canasta espectaculares los fundamentos técnicos de este jugador de este jugón que ya lleva 17 puntos que está rompiendo las marcas de las notadoras de la Leplata se despistó nuevamente el Estia Menorca en defensa se desespera Javi Zamora en el banquillo Jackson Jackson a Mago tiro Alex Tamayo 14 de posesión para Estia Jackson al 2 contra 1 lo supera Longarela 6'75 Cristal y 3 para Pablo González Longarela no te vi venir Pablo triplazo prácticamente desde el logo del doble 4 local devuelve la ventaja en el score al Estia Menorca ¡Gracias! Señoras y señores, ahora a la media parte, no se cobran ni sus aciertos, que tenemos una visita muy especial. ¡Suscríbete al canal! Para descarar este tramo final de segundo a cuarto, queda un minuto 21 segundos, triplazo. Y primeros tres puntos de Pablo González Longarela, que de vuelto, el más dos en el score. De Vintaufa, favorable, este a Menorca, falta, sobre Kevin Navarro, a los 4'60, el 7. Perdón, no, entra en bonus ahora mismo. Este a Menorca, primera de Ettore Alderete. Balón. A banda para el CBV, Hallman, con Fernández. Se queda sin bote Martín, Titas encarando. Alex Tamayo sacó ventaja, Titas, de su posición, tenía la posición ganada el jugador lituano. A los 4'60, el doble dos visitante. Pues convirtió a los dos y devuelve la igualdad máxima al marcador de Vintaufa, jugador lituano del CBV, Ettore. Ante Diamond, con Jivan. Jivan abierto para Héctor. Pablo, lo probará, conecta con Jivan Jackson. Rebote para Logan, con Héctor. Asiste Logan Schilder. Dos puntos, primeros dos puntos del partido para Ettore Alderete Díaz. Metió la mano el propio Héctor, a punto de recuperar Estía. Vuelve a la cancha, Pablo Suárez. Vuelve a la cancha, Raúl Timonet. Protege a Jivan Jackson en este último ataque. Javi Zamora. Va a ser Martín Fernández el encargado de poner el balón en movimiento con 21. Desde la línea de banda, Hallman, para Fernández. Se quedó emparejado con Logan Schilder. Titas, Janus y Edisius. Ante Pablo. Nueva falta personal de un jugador del Estia. Nuevamente, un jugador del ventero. Los 4'60". Otra vez, citas, Janus y Edisius. Rotación corta, la que está exponiendo. Más aún, más todavía, si cabe, con la lesión de Paul Bassas. Vemos que Paul está con el hielo en la rodilla. Por lo tanto, no habrá sido un esguince en el tobillo. Posiblemente sea algo un poquito más grave. Esperemos que todos se queden en un susto. Convierte el primero. Janus y Edisius. Entra con el segundo. Ocho puntos ya para el lituano. Timoner. Un ataque. Le queda al Estia Menor. Vamos a ver si agota completamente la posición. El cuadro de Javi Zamora. Jackson dejando transcurrir los segundos en el crono de Vintafa. Jackson encarando a Kevin Navarro. Se revuelve. Jivan le metió la mano. Janus y Edisius. Fernández para Titas. Final del segundo cuarto. Pues si en el primer cuarto nos fuimos igualados a 22 puntos. En este final del segundo cuarto nos vamos igualados a 41. Volvemos en unos instantes. Volvemos en unos instantes. In. Out. In. In. And out. In. Out. In. On. En. In. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. In... In... Out... In... Out... In... In... Out... In... Out... 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 Gracias. 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 In. In. Out. In. Out. In. In and out. In. Out. In. On. On. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Puede ser tu deportista favorito. Puede ser tú. Deportista o no, necesitará ayuda. Un mate, como la vida, es cosa de equipo. Fundación Estia. Otra vez en movimiento sobre el parque de Vintaufa. Este bajo ante Hallman. Se revuelve. Tomás, convierte. Tomás Smallwood con una jugada clásica del jugador francés. Desgancho de izquierdas. Prácticamente infalible cuando le gana la posición a su defensor. Hallman, alejado de su hábitat natural con Kevin. Mete el balón. Mete la mano. Diego, Alderete robando la carcera. Diego, asiste. Tomás Smallwood. Lo vio cortar la zona. A Diego, Alderete. Le puso el balón en bandeja para que Diego, Don Diego, Alderete Díaz, convirtiese el cuarto punto de Lestia en lo que llevamos de cuarto. Sibruc ante Atore. Con Hallman para Fernández. Vuelve a meter la mano esta vez. Ha sido Jivan Jackson. Recupera a Diego. Cruzando la línea de medio campo. Diego Jackson. Triplazo para Jivan Jackson. Meléndez. 20 puntos ya para el Boricua. Lo para, lo frena en seco. Sin duda. Junior. Menuda bronca. No me gustaría estar ahora mismo en el banquillo del CBV. Menudo enfado que lleva Manu Jiménez Jr. Pues sí, 20 puntos ya para el Jivan Jackson. Por parte de Menorquina. Le sigue Alex Tamayo con 7. Thomas Smallwood ya con 4. Con 4 también Logan Silder. Y McGillé. Con 3 le acompaña en Longarela. Y ya con 2 tenemos a Ilías Oroquín, Héctor y Diego, Alderete Díaz. Y ya está. Hasta aquí tenemos la anotación. Menorquina en el partido de hoy. Oye, referente a otros marcadores que se están disputando ahora. Pues mira. Espectacular. Espectacular el resultado que se está dando en el Antonio Diagmiguel. Centro básquet. Madrid. Está ganando 67 a 57 en el inicio del tercer cuarto. Al Bacete. El Safir Fruiz Alginet está ganando por 9. Al Benicarlo. Volvemos aquí al pabellón Menorca. Kevin Navarro. Ante Jivan Jackson. Kevin. Incide. Lo probará desde 6. Falta en ataque. No vale el triplazo que había convertido. El jugador valenciano cometió falta. Joel Endondo. Que va a ser la cuarta. Lo hemos dicho con anterioridad. En el segundo cuarto. Jugador que parece estar fuera de foco. Al menos defensivamente en el partido de hoy. Tamayo. Presionado. Por Filip. A punto de robar Kevin. En contra liberado. Jivan a Héctor. No convirtió Héctor. Rebote ofensivo. De Tamayo Lesmes. Que juega con Diego Alderete Díaz. Rompe Diego. En cara a la canasta. Diego Cristal. Y dos más. Para Don Héctor. Alerete Díaz. Que acaba de cometer una falta. Totalmente involuntaria. Sobre Kevin. Diego creo que le está diciendo al árbitro que no se puede borrar de la cancha. Pero bueno. De todas maneras. Falta. Va a ser la tercera creo de... No. Segunda de... Perdón. Primera de Diego Alderete. No. Pues es la tercera definitivamente. Es que en un... En un... En un marcador. Me está poniendo una falta. Y en el otro me está poniendo tres faltas de Diego Alderete. Kevin. Cruzando la línea de en medio. Campo. Presionado por Jivan. Janucevicius con Hallman. Al cristal y dos. Primeros dos para el CBV. En este tercer cuarto. Tamayo Lesmes. Ante Kevin. Al bloqueo. Héctor Alderete. Falta en ataque. De un jugador de Lestia. Pues va a ser la tercera de Jivan Jackson. Primer jugador de Lestia que se pone en problemas. Lo va a proteger. Javi Zamora. Salta a cancha. Se incorpora a la acción. Timonar Jiménez. Kevin ejerciendo labores. De director de juego. De maker. De playmaker. Kevin encarando. Busca a Hallman. Rompe la zona. Hallman. Dos más. Cuarto punto consecutivo. Frenó la sequía. El tiempo muerto. De Manu Jiménez Jr. Su equipo ha comenzado a producir. Desde que Jr. pidió el tiempo muerto. Smallwood. Invierte el juego para Timonar Jiménez. Desde la esquina. Made in Menorca. Airball. Desde Alayor. De Raúl Timonar Jiménez. Titas. Intentaba romper. A Pablo González. Kevin. A la ayuda. Smallwood. Para Diamond. Nuevamente con Hallman. Está rompiendo. La defensa. Menorquina. El juego con. Dion Hallman. Ettore. Falta. De Titas. Janus Evicius. Sobre el lanzamiento de Ettore. Alderete Díaz. Se retira Timonar Jiménez. Se retira Timonar Jiménez. A cancha. Pablo Suárez Custodio. Alderete desde los 4.60. Pues no convirtió el primero. Héctor Alderete. Convierte el segundo Héctor. 51 para Estia. 45 para el Ventero CBV. Que ahora pone el balón en las manos. En la dirección. De Fernández. Que juega con Seabrook. Hallman. Fernández de nuevo. Hallman otra vez repitiendo jugada. En one. Para Hallman. que está haciendo un estropicio. Bajo. La canasta defensiva del Estia. 12 puntos ya. Para el jugador irlandés. Del. CBV. Dentro Hallman. Se coloca con 13 puntos ya. Tamayo. Cruzando la línea de medio campo. Va a tener que corregir la defensa. Sobre el 5 visitante. Estia Menorca. Alex Tamayo. Pide movimiento Alex. Encuentra a Diego Alderete. Se le va largo. Rebote para el propio Diego. Héctor desde 6.75. Triplazo desde la esquina. Meili Menorca. De Ettore. Alderete Díaz. Se pone a 6. Estia. Seabrook. Ante la presión de Longarela. Fernández. Emparejado. Con Tomás Smallwood. Hallman. Comete falta. Héctor Alderete. Nuevamente. Los 4.60. No. Balón. A línea de fondo. Con 14. Para el cuadro de Manu Jiménez. Citas. Con Seabrook. Hallman. Para Fernández. Rope. La canasta. Falta clarísima. De Tomás Smallwood. Imparable. En el primer paso. El 45 visitante. Tercera de Tomás Smallwood. Bueno. No. 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 Bueno pues Balón para este Longarela con problemas Ante la presión, la primera línea De presión del CBV Héctor Ante Diamond Conecta con Alex Tamayo Encuentra a Thomas Smallwood Diego Alderete desde 6'75 Convierte, Diego Alderete Desde la esquina de Comercial Cables Triplazo de Don Diego Alderete Díaz, Onwuka Encarando precisamente Al jugador madrileño del Estia Martínez nuevamente creando problemas En la defensa Estia Menorca, Diamond Hace saltar a Diego En cara de la canasta, Diamond, tapón De Diego Alderete, controla el balón Thomas Smallwood Que pone el balón en las manos de Pablo González Longarela Acompañamiento De Pablo González Posesión para el CBV Se retira a Philips Siburuk Vuelve a cancha Luis Jason De Barros Fernández Para Diamond Jugando desde el perímetro ahora Halman Repitiendo una y otra vez La misma jugada del CBV Sacando frutos Fructificando Mate al estima de Héctor Rebote ofensivo De Héctor Alderete Díaz La clavó Hacia abajo El jugador madrileño Formado en las filas Del estudiante Estapón De Alex Tamayo Longarela Para Diego Con Alex Lo probará 6.75 Triplazo de Alex Abre, rompe el marcador El Estia Menorca Lo paró otra vez Manu Jiménez Jr Esperando Solicitando La reacción De sus jugadores Que han visto Como en un abril Cerrar de ojos El Estia Menorca Ha conseguido Romper La ventaja Y llevarla Hasta los 12 puntos Y van a tener Al estudiar De la canasta A con muchos Kamala Y Nachi Y Ojo Y Ojo Y 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 Pues vamos a ver si Manu Jiménez ha sido capaz De resetear los sistemas Defensivos De su equipo Va a ser balón A línea De fondo presiona toda cancha Por parte de Lestia Menorca De Barros Para Fernández Presionado por Pablo González Longarela Sigur Para Fernández Carvallo Repite con Sigur Lo probará desde 6.75 Convierte triplazo desde 7 metros Del jugador polaco del CBV Recorta Otra vez parece que le está funcionando La salida Desde los tiempos muertos Al CBV Longarela Para Thomas Al poste bajo Intenta parar Los Siguruk Metió la mano Pues ha sido falta personal De Thomas Smallwood Protesta a Vintaufa Que no termina de entender Cómo ha podido Ser sancionada esta falta Va a ser la cuarta falta personal De Thomas Smallwood Descanso Lo protege Javi Zamora A cancha Logan Schilder Fernández Con Kevin Siburuk Atención a la mano Del jugador polaco Repite Posición Repite lanzamiento Philippe No convirtió esta vez Alex Tamayo La pedía Logan Schilder En el poste bajo Tamayo Al bloqueo Logan aparece Longarela Lo probará Desde 6,75 Se le queda corto Captura Rebote El 7 visitante Kevin Navarro A Rubén Un buca Para Fernández Con Siburuk Intentando romper A Logan Se le fue largo El lanzamiento Se le escapó El balón De las manos A Diego Alderete Creo que Logan Metió la mano En el preciso momento En que Diego Intentaba capturar El rebote Kevin Para Fernández Defendido por Longarela Aparece Kevin En la esquina De Producto Local Siburuk Fernández Rebote El jugador Más magnético Del este A menor Que tropezó Diego Kevin Navarro Lo probará Desde 6,75 Dentro Después de Tocar el cristal Kevin Navarro Se pone a 6 Recorta Continúa Recordando Ventaja El Villarrobledo Tamayo Con Longarela Quedan Dos minutos De tercer cuarto Pablo González Con Diego Encarará A Phillip Siuruk Rebote Para Ilia Sorokin Técnica Al coach Local Después de protestar La posible falta Cometida Sobre Ilia Sorokin Al tiro libre Creo que va a ser Kevin Navarro Pita Vintaoza Bueno Basta con Mirar el barcador Para entender un poquito Lo que está pasando No Protesta La grada De Vinta Va para nada De acuerdo Con las decisiones Que están tomando Y no tomando La pareja De árbitros Designados hoy Para pitar El partido Anoto Kevin Posesión Para el CBV Que atención Tan solo lleva Dos faltas En lo que llevamos De cuarto Cuando quedan 1'40 Para que concluya Titas A punto de perder De barros Repite con Kevin Emparejado Ahora en el mismatch Con Ilia Sorokin Quedó liberado Siobrook anotó Contra el cristal Philip Siobrook Se pone a 3 El CBV Ante la desesperación De la grada local Diego Alderete Con dificultades Ante la presión De Diamond Onbuca Diego ejerciendo Desde el 1 En esta jugada Tamayo Lo prueba 6'75 Alex Convierte Desde el Alex Tamayo Triplazo Para frenar La embestida Visitante Kevin Con No sé Visius Lo probará De barros Desde 6'75 Captura Rebote Mike Tamayo Con Diego Alderete Contra el rebote Mike Pide calma Alex Tamayo Repite Jugada Este a Menorca Diego Alderete Para Alex Tamayo Intenta el triple Alex Tamayo Rebote para Héctor Asiste para Ilía Falta Personal Del Diamond Diamond Onbuca Sobre El Boces Antes De que Armara El tiro O así Al menos Lo consideran Los que más Saben De Esto Segunda De Diamond Onbuca Balón para Estía Hector Alderete Con Alex Tamayo Sobre la presión De Titas Janu Servicius 7 de posesión Deberá empezar a virar el aro Alex Falta de Siobro Tercera Del jugador Polaco Cinco segundos Para que concluya El tercer cuarto Vamos a ver Cómo Ejecuta Esta jugada De ataque Este a Menorca Tamayo Desde la esquina Se le fue largo Rebote para Kevin Navarro Se acabó El cuarto 65 Para Estía 59 Para el 20 Aro CBV Acabó Kitachi Y la cosa es muy sencilla Un punto Dos puntos Tres puntos Aquí tenemos Los Concursantes Que ya saben Las pelotas Y empezamos ¿Estáis listos chicos? Los voluntarios Cada uno Con uno Suerte Tres Dos Uno Música Y la cosa es muy sencilla Y la cosa es muy sencilla Y la cosa es muy sencilla Entregarles un espectáculo Unos espectaculares cascos El club de ratón El club de ratón El club de ratón Los entradas Para el próximo partido ¿Cómo lo llevamos? Bueno Es el club de ratón Es el club de ratón Y la cosa es muy sencilla ¿Eh? Tiene Uno Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Pues volvemos Al partido Todo preparado Para que dé inicio El último Y definitivo Cuarto Aquí en el pabellón Menor Cama Gale Elias Oro Quien en el juego interior Héctor En la posición De tres En el dos Diego Lereteri Y en el uno Jivan Jackson Por parte de Menorquina Kevin Navarro en el uno Con el seis Diamond Ombuca Ejecutará En la posición de tres En el cuatro Jason Deva Rosillén En el cinco Sivuruk Titas en el dos No lo había Me lo había dejado Diamond Intentaba hacer saltar No le compró la finta Héctor Sivuruk Mate al estigma De Philip Sivuruk Que convierte Los dos primeros puntos Del cuarto Jivan Ante Janus Evicius A la ayuda Sivuruk Héctor Alderete Le vino el balón Bajo No le importa A Héctor Alderete Díaz Convirtió Desde más allá De seis Setenta y cinco Triplazo De Héctor Alderete Díaz Kevin Con titas Kevin De nuevo A la ayuda Ilya Sorokin Sivuruk Para un buca Intentando romper A Héctor Lo probará A seis Setenta y cinco Diamond Se le fue largo Controla El rebote En el cielo De Vintaufa El jugador ruso De la estia Ilya Sorokin Sivuruk Divide La defensa Sivuruk Impresionante La visión ofensiva De Sivuruk Pierde El balón Pierde La opción De ataque Sivuruk Hiperactivo El jugador polaco Del CBV En este Inicio De cuarto Cuarto Diego Para Jivan Veintidós Para Jivan Trece Para Alex Tamayo Once Para Héctor Diego Para Jivan Jackson Seis setenta y cinco Se cuadró Jivan Al rebote Logan No puede controlar El balón Tan abajo Logan Shielder Se lo lleva Finalmente Titas Ya no se vicios Titas Tapón impresionante De Jivan Jackson Vaya jugada defensiva De un jugón Que no tan solo Sabe anotar Sabe defender Sabe taponar Jivan Jackson Kevin Nueva pérdida Por parte de los chicos De Junior Se desespera Junior Sentado En su silla En el banquillo De Aquí del pabellón Menorca Le pide calma A Endondó Once balones perdidos Doce balones perdidos Ya por parte del CBV Atención Quince balones perdidos Para el Estia Diego Buscaba el Cristal Diego Controla el rebote Endondó Ante el acoso Y de Rivo Que estaba siendo sometido Por parte de Logan Silder Titas Para Kevin Falta en ataque De Endondó Si no me equivoco Va a ser La quinta Primer jugador eliminado En el partido De Joel Endondó Se desespera Junior Primera falta del cuarto Primera para el ventero Diego Con Giovanni Al comando Desde la posición de uno Hoy Actuando Accionando Giovanni Jackson Con Diego Con Diego De poste bajo Ante Kevin Intentará aprovechar Diego Su superioridad física Ante el escolta valenciano MacGay Convierte Back De Lyon Que la Guaya Vuelve A ponerse Más doce Estía Vuelve A poner A Dion Hallman En juego En cancha Manu Jiménez Convuca Ahora Accionando Desde la posición De cuatro Kevin Amenazaba Tiro Kevin Problemas Para Diamond Lanza Forzadísimo Cristal Y tres Para Diamond Convuca Triplazo Sobre la bocina Del jugador Catalán Falta Del siete Visitante Primera de Kevin Bueno pues todos los jugadores Del ventero Han anotado Todos los jugadores Que han participado A excepción De De Barros Han anotado Cinco segundos Otra vez Tercera Ocasión En que se pita Esta jugada En el partido De hoy Una jugada Extremadamente Rara Pero que bueno No la ves muy frecuentemente En los partidos de este nivel Pero bueno Ya llevamos tres En fin Allá vamos Kevin Presionado Por Jivan Jackson Recordemos Jivan Jackson Con tres faltas Con tres faltas Diamond Para Seabrook Janusevicius Para Navarro Para Navarro Al flash Logan Silder Hallman Cristal Y dos Excelente La visión La visión del juego La lectura De la jugada De Kevin Navarro Jivan Para Héctor Lo probará Desde siete metros Héctor Rebote para Diego Repito Rebote Para el máximo Reboteador De la conferencia Este De la Le Plata Uno más Para Diego Falta de Hallman No se lo crea El jugador Neerlandés Pochidion Te han pitado Falta Y ya llevas Tres Bueno Diego Para Mac En one En one Para el jugador Senegales Del estia Magdalena Y un kila Que ya convierte Su noveno punto Del partido Posibilidad Para el internacional Absoluto Con Senegal De ponerse En doble En dobles dígitos En el partido De hoy Mientras tanto Cuarta Del polaco Del CBV Filip Siburuk Dentro Mac Se vuelve A poner A diez Estia Balón Para Kevin Navarro Falta Falta Baratísima De Jim Jackson Va ser La cuarta Del Boricua Que se va A la banqueta Con 22 puntos Con 22 puntos Cuatro faltas Y una actuación Más Que correcta Otra vez Los cinco segundos Creo que tienen el Cronómetro Un poquito acelerado Esta tarde Los árbitros Aquí En el pabellón Menorca O será Esto O será Que los jugadores No están Lo suficientemente Atentos A este tipo De jugadas Hoy Raro Extraño Quizá lo siguiente Lo que estamos Viendo hoy Aquí en Menorca Diego Alerete Para Alex Tamayo Presionado Tímidamente Ligeramente ¿Por qué Abin Navarro? Diego Al poste Bajo Hace saltar A la defensa Diego Recupera Titas En cara De la canasta Titas A punto de cometer Pasos clarísimos Titas Ya no es Ignicios En fin Alex Tamayo Desde la Posición De uno Alex Pide el bloqueo A Logan Encuentra A Héctor 6'75 Para el Madrileño La flecha Indica que La posesión Será para Estia Menorca Por lo tanto Nueva opción Para los jugadores De Javi Zamora Pedreira Diego Alerete Fondo Con 14 Para Mague Liberado 6'75 Rebote Para Quien Si no Iba a ser Este rebote Si no Para el Chico Más Magnético El Magnético Diego Alerete Díaz Dos más Para él Se pone Se pone Con 9 puntos Diego También Janus Evisius Con Kevin Falta De Alex Tamayo Yo creo Que tienen El nivel Muy bajo El listón Muy bajo De las faltas Estamos Asistiendo A un Concierto De pito Creo yo Que excesivo En el partido De hoy Titas Mete la mano Logan Silder Comete Falta Bueno Pues en fin Voy a ver Cuantas faltas Lleva el Estia Menorca Cuantas faltas Llevan Cometidas 24 faltas Para este A 17 Para el CBV Creo que Los colegiados Una más Bueno No sé Yo creo Que a lo mejor Javi Zamora Debería proponer A sus jugadores Que teletrabajen Desde defensa Porque es que Si no Vamos a Quedar aquí Hasta Nos van a dar Las uvas Aquí Titas Con De Barros De nuevo El Lituano Pues sí Falta Antideportiva Ahora De MacGay Creo que sí Que Metió La pierna MacGay Para impedir El Ataque De Titas Janusevicius A los 4'60 El jugador Lituano Del CBV Pues ahí Estamos Falló El 2'2 Visitante Ante los aplausos De la grada Menorquina Convirtió el segundo Pues se pone a 11 Y posesión Para el CBV Todavía quedan 4 minutos Vuelve a la cancha Martín Fernández Renqueante Abandona El parquet Titas Janusevicius Kevin A banda Con 14 De Barros Ponen Pone el balón De Kevin De Barros Fernández Para de Barros Bueno pues no sé cuántas faltas seguidas llevamos en este ataque del CBV Pero bueno Esta vez ha sido Logan Silder Se coloca con 2 Con 4 tenemos a Diego Alderete Tenemos a Thomas Smallwood Y a Jivan Jackson A los 4'60 El Cabo Verdiano Convirtió el segundo Jason Tamayo A 10 este A 78'68 Más 10 para los de Javi Zamora Longarela Con Tamayo Se abre Longarela Cerró Bien la puerta En 1 Para Pablo González Longarela Estaba diciendo que le cerró bien la puerta Kevin Navarro Pero La abrió Y con qué contundencia Lo hizo El jugador formado En las categorías inferiores Del Estudiantes Pablo González Longarela Falla Falla Pablo Uno más Entró En la zona pintada Jason De Barros Repite Lanzamiento El killer madrileño Esta vez sí Convirtió Pablo Fernández Con Kevin A punto De meterse en un jardín Martín Fernández Martín Impresionante El primer paso Del jugador gallego Héctor Controlando el rebote Para Alex Entre Diamond Pide La presencia de sus compañeros Se le fue el balón de las manos A Alex Tamayo Bueno Pues Nueva pérdida Para el Estia 16 Balones perdidos Para los de Javi Zamora Kevin Para un Vuka Intentará encarar A Logan Schilder Le metió la mano Cometió pasos Efectivamente Cometió pasos Magellan Buena La actitud defensiva De Magellan Metió la mano Le robó el balón A un Vuka Agita Lo que le queda De banquillo Manu Jiménez Devuelve a cancha Hallman Descansó Para Shebrook Fernández Hallman Con Fernández De nuevo Falta De Alex Tamayo Cuarta De Alex Tamayo Que lleva 13 puntos En el partido De hoy Pues convirtió A los dos Martín Fernández Carballo Muy buena Excelente La serie Desde 4'60 De Fernández Carballo 10 de 11 10 de 11 Para el jugador gallego Que rompe un poco La mala estadística El mal porcentaje De lanzamiento Desde el tiro libre De su equipo Mal pase De Alex Tamayo A Thomas Smallwood Salió el balón Por la línea De fondo Minutos de descanso Para Mike Ye Vuelve a la cancha Ney Orel Vuelve a la cancha También Jim and Jackson Fernández Presionado A toda la cancha Por Alex Tamayo Navarro En el mismatch Ante Thomas Smallwood Intentaba el triple Kevin Rebote ofensivo De Barros Convirtió Sus dos primeros puntos Ahora sí Ya han anotado Todos Los jugadores Del CBV Comete falta Hallman Se pone también Con 4 A la línea De tiro libre Jackson Meléndez Pues Convirtió Los dos El nieto De Flor Meléndez Se pone ya Con 24 puntos En el partido De hoy Pide Máxima Presión Máxima Intensidad Defensiva Javi Zamora Desde el banquillo Fernández Se quedó Sin bote Ombuca Fernández Emparejado Con Thomas Intentará romper Al jugador francés Del Estia Cristal Y dos Excelente Otra vez La definición El primer paso Del jugador gallego Jackson Para Thomas No conectó Jackson Con Thomas Recupera El CBV Navarro 6'75 Rebote Thomas Tamayo Se ha puesto a 9 El CBV Jackson A punto de perder Jim and Jackson Thomas Smallwood Falta En ataque De Thomas Smallwood Bueno No sé Quinta de Thomas No No sé No la he visto La verdad Sinceramente Pero bueno Quinta de Thomas Smallwood Difícil A mi modo de entender El Criterio Arbitral Que están Mostrando hoy Los colegiados Bueno Queda 1'40 1'39 Exactamente Este a 83 El 20 74 Si algo Hay que decir De los chicos Del Este a menor Que es que Por el momento No han perdido El foco No se han Descentrado Ante la avalancha De faltas sancionadas Anei Falta de Hallman Se va a ir al banco Dion Hallman Falta sobre el lanzamiento De Anei Yorel Bueno 15 puntos Para Dion Hallman Máximo No Máximo no Porque Martín Fernández Ya lleva 16 Segundo máximo Anotador Hallman De Del ventero CBV Falló el primero Anei Yorel Oportunidad Para el Pues falló Los dos No se va a estrenar Bueno Por el momento No se va a estrenar Anei En el partido De hoy Kevin Navarra Ataque Importantísimo Para el CBV Última Oportunidad Para los chicos Del CBV De meterse en partido Un triple Les metería De lleno En el partido Todavía Yareusevicius Pierde el valor Inocentemente Vaya pase Le dio A Shiburuk En one Veo faltas Por todas partes Este partido De hoy En one Para Ilya Sorokin Quinta De Philips A los 4'60 El jugador ruso Del Estia Pues Pues ahí está Otra falta más Adicional Para el 34 local Convirtió a Ilya 6 puntos 6 puntos Para él Al comando Del ataque Del CBV Martín Fernández Para Titas Con Kevin Titas Se le quedó corto El lanzamiento Ante la presión Ante la intensidad Que pone siempre En defensa En defensa La Kriptonita De todo jugón Que tiene reservada Javi Zamora Para sus oponentes Héctor Desde 6'75 Se le va a quedar Corto Rebote ofensivo De Sorokin Tapón De De Barros 5 segundos Para que concluya El partido Pase largo Para Kevin Desde la esquina Del producto local No convierte Kevin Navarro Final En Vintaufa Espia 86 El Ventero CB Villarrobledo 74 victoria Para un Buen Espia Que deja Al equipo Más cerca De tener El factor Cancha Favorable En los playoff No quiero Despedirme De este partido Sin antes Mandar Todo nuestro ánimo A los fans Jugadores técnicos Y directiva Del Ventero CBV Un equipo Ejemplar En estas Cuatro temporadas Que ha disputado En la LED Plata Y ejemplar En estos últimos Partidos De esta temporada Recordaros Que todo esto Ha sido posible Una vez más Gracias a los Megacracks De la galaxia Audiovisual Joan Alcina Raimond Rodríguez Martí Sánchez Un saludo De quien puso La voz Y su punto de vista Del partido Sebastián Orfila Nos vemos En el playoff Mientras tanto Seguid haciendo Cosas chulas Una de cada cuatro Personas Sufrirá una enfermedad Mental grave A lo largo De su vida Puede ser Tu deportista Favorito Puede ser Tú Deportista O no Necesitará Ayuda Un mate Como la vida Es cosa De equipo Fundación Estia Mate Al estigma ¿Qué es lo que Gracias por ver el video.